Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Casa de la Amistad para niños con cáncer. Y para hablarnos acerca de este importante organismo, se encuentra con nosotros su director general, el ingeniero Leonardo Arana. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias Erika, muchas gracias a ti y a todos ustedes y evidentemente para nosotros es muy importante participar en este tipo de eventos con instituciones tan serias como las de ustedes. Muchas gracias, pero cuéntanos Leonardo, ¿cuál es el principal objetivo de Casa de la Amistad? Bueno, el principal objetivo de Casa de la Amistad es muy, muy claro, es aumentar el nivel de sobrevida de los niños que tienen cáncer aquí en este país. Cada año por lo menos sabemos que hay 5 mil niños y te digo 5 mil niños que tienen cáncer porque en realidad las estadísticas en el país no son tan concretas ni tampoco son tan accesibles y no hay tanta información que nosotros consideremos que sea todo. Seguramente hay más, pero por lo menos los que conocemos son 5 mil niños cada año que tienen y padecen cáncer, que es la primera razón por la cual se mueren los niños en este país. Nosotros en Casa de la Amistad nos hemos dedicado de una manera muy importante y de una manera, yo te diría, pasional a llevar a cabo toda la parte de darles a los niños la posibilidad de que tengan una mejor sobrevida, porque el cáncer se cura y se cura cuando se detecta a tiempo, cuando se les da un buen tratamiento, cuando les das un acompañamiento de todo lo que implica el que haya los padres, la familia, toda la red social que tienen que tener alrededor, una conciencia de lo que es la enfermedad, que es una enfermedad que nos puede dar a todos. El que haya también el apoyo que puede tener la escuela, que no pierdan los niños la continuidad de todo lo que es la parte escolar para que puedan graduarse, seguir aquí con nosotros. El que tengan asegurado que el tratamiento, que normalmente nosotros lo vemos por cinco años, sea sin costo para ellos. Es decir, llega alguien a Casa de la Amistad y en ese momento se olvidan de todo menos de la enfermedad. Y nosotros los apoyamos con todo lo que tiene que ver para que esa enfermedad, que se puede curar, sea lo más llevadero para ellos. Pero que no se preocupen por recibir una cuenta, porque nosotros nos encargamos de todo lo que más adelante te platicaré, que es el programa. Pero básicamente y fundamentalmente el objetivo que tenemos, el grupo de patronos que tiene 30 años con Casa de la Amistad, muy comprometidos, que es un grupo de gente extraordinariamente comprometida con la causa. Las voluntarias, que es un grupo de personas que vienen y nos apoyan con todas las labores de Casa de la Amistad. El staff, que es un staff que tiene también, pues yo te diría que una causa que nos lleva a dar más allá de lo que cualquier otra gente pudiera dar, porque salvamos vidas. Y por otro lado también, algo que para nosotros es fundamental, que son todos nuestros donantes, que es la gente que nos apoya y que nos ayuda. Enfocados todos exactamente a mejorar el nivel de sobrevida de los niños de escasos recursos hasta los 21 años en este país que tienen cáncer. ¿Cuáles son los programas que ofrecen aquí en Casa de la Amistad? Mira, tenemos varios programas que es, yo te diría, dependiendo de cada uno de los casos y de cada uno de los niños, porque hay diferentes etapas, momentos y sobre todo también edades. Hemos recibido niños muy pequeños, muy pequeños, casi recién nacidos con cáncer. Y también hemos recibido jóvenes que tienen hasta 21 años también con cáncer. Dentro de esta parte del cáncer, pues hay niños que tienen un tipo de cáncer, hay otros que también tienen otro tipo de cáncer. Hay algunos que vienen probablemente de alguna parte del país, porque nosotros recibimos niños que están desde Chiapas, en todo el país, absolutamente en todo el país tenemos presencia y todos los niños los recibimos. Son niños que llegan, nos son referidos fundamentalmente por los hospitales del sector salud y dependiendo de cada una de las características, tanto, digamos, físicas como familiares que tiene cada uno de ellos. Nosotros acomodamos el programa que mejor le convenga a ellos. Pero ese programa tiene varias cosas básicas. Por ejemplo, cuando llega un niño a casa de la amistad, en ese momento le hacemos todo un estudio socioeconómico porque queremos saber cómo es la relación familiar, cómo se lleva con los padres, cómo está tomando ese niño la enfermedad que tiene, para poder empezar a tratar de discernir cuál es el mejor apoyo emocional, psicológico, de qué tipo lo necesita, dependiendo de cada una de las características que te acabo de mencionar. Una vez que llegan, nosotros les damos una habitación para que pasen ellos aquí al albergue y en ese momento lo que hacemos nosotros es que les damos ropa limpia, ropa nueva, les damos una habitación que tiene un baño privado, se les dan todas las medidas de sanitización que se requieren como para poder estar, lo cual es parte del apoyo. Les damos muchísimo, digamos, entusiasmo al momento en el que vienen. Y una vez que vienen ellos, obviamente, les damos todas las facilidades de comida. Les damos de comer, de desayunar, de cenar. Les damos también una pequeña, digamos, refrigerio porque van también a los hospitales. Y todo lo que tiene que ver con la alimentación, que es muy importante durante el proceso de saneamiento que tiene que llevar un niño que tiene cáncer, tiene que estar perfectamente bien especificado, validado, y tenemos todos los certificados que te puedas imaginar para poderles dar el alimento que requiere el tipo de niño que está dentro de cada una de las categorías de cáncer. Una vez que ya pasó esto, hay una serie, digamos, de lugares dentro de la casa que lo hacen especial, único en todo este país que tienen. Tú tienes una ludoteca para niños. Tienes también un lugar para que los niños un poco más grandes puedan tener otro tipo de actividades como puede ser a lo mejor algo que tenga que ver más con la tecnología, después a lo mejor con la música, después a lo mejor con todo lo que es la parte sensorial para que ellos vayan aprendiendo también a asimilar la información que se les va dando. Y todo esto es con el apoyo de psicólogos, con el apoyo de gente que los apoya, de señoras que vienen y les van leyendo una serie de cuentos, una serie de historias que tienen que ver específicamente con cada uno de los casos de ellos. Se incluye también al padre o a la mamá. Entonces, ellos vienen aquí con nosotros también y les damos clases de pintura, les damos clases también de estilista, les damos clases de mecánico para que ellos también puedan tener un oficio. O también pueden ellos escoger el ir a la escuela. Entonces, eso es, digamos, un poco todo lo que es la parte complementaria a la parte fundamental que es todo lo que son los medicamentos. Cuando el niño llega y se instala con nosotros, tenemos un grupo de camiones y de choferes que los llevan todos los días a los hospitales en la mañana y los regresan para que los atiendan allá de acuerdo a todo el protocolo que el médico nos ha dado. Y ese protocolo viene con un recetario en el cual vienen ahí todos los medicamentos. Esos también los damos nosotros. Entonces, tenemos aquí toda la posibilidad de apoyarlos desde el punto de vista emocional, que es muy importante, desde el punto de vista ocupacional también, darlos y llevarlos de la mano también a los padres para que se den cuenta de que es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, que no es algo que viene, digamos, como parte de un castigo o como parte, digamos, de algo malo, que simple y sencillamente que dentro de todo lo que tiene que ver el que hay en esta vida, pues diferentes circunstancias por las cuales alguien se puede enfermar, puede ser tu Erika, puede ser yo, puede ser cualquiera. Es por eso que se vuelve tan importante el que se le detecte a tiempo a un niño. El cáncer, eso hace toda la diferencia, para poder darle un mejor nivel de sobrevida. El que una vez que le detectas que es normalmente la mamá o el papá o en la escuela también, en donde estamos permanentemente dando pláticas para que puedan identificar si un niño tiene probablemente a lo mejor un cambio en el estado de ánimo, si le sale probablemente a lo mejor algún tumor por acá, alguna razón por la cual la temperatura le sube sin que paje durante un periodo de tiempo determinado. Eso lo que hace fundamentalmente es que son unas señales muy importantes de que el niño puede tener cáncer. Muchas veces no se puede expresar el niño, pero el papá es el que tiene que llevarlo a una clínica, a un centro de salud para que le den este diagnóstico, a su vez lo manden con un oncólogo experto especialista y a su vez nos lo envíen a nosotros, siendo únicamente para niños que no tienen recursos. Nosotros aquí, una de las misiones más importantes que nos pusieron, tanto los fundadores de Casa de la Amistad, la familia, tanto Felipe como Amalia, que son los que estuvieron, digamos, con un grupo muy reducido de fundadores, nos han dicho, ustedes tienen que llevar y acompañar al niño desde que se detecta el cáncer hasta que se cura. Esto puede ser un proceso de cinco años. Y nosotros lo que hacemos aquí en Casa de la Amistad, a diferencia de otras instituciones, que realmente nos da mucho orgullo el poder decirlo, es que cuando un niño llega a Casa de la Amistad referido, porque tiene un... Nosotros hacemos una reserva contablemente dentro de los estados financieros de la institución por un periodo de cinco años para que él esté totalmente protegido con medicamentos, con educación, con comida y también con transporte. Si tiene que venir de Chiapas, de una comunidad que está probablemente a lo mejor en algún lugar en Chihuahua, si hay alguna otra parte en donde también pudiéramos pensar que no hay una posibilidad de que se atiende ese niño, nosotros lo podemos atender. Y de lo único de lo que se tienen que preocupar los padres es de atender al niño, y de estar bien y de apoyarlos. Y hemos tenido unas historias verdaderamente increíbles en estos largos 30 años que tenemos, que son cortos, por lo que queremos y tenemos que hacer todavía en el futuro. Ya tenemos gente que ha salido fuera del país a trabajar, a estudiar, han tenido maestrías, otros son bomberos, otros son médicos, se han casado, han tenido hijos. O sea, realmente yo te diría, cuando tú ves eso y ves esa forma como te ven los niños y todo, no hay otra razón más que seguir trabajando y luchando por ellos todos los días. Independientemente de las pandemias que tenemos, de todo lo que hay, francamente yo te diría, no hay como eso. Y todos los que estamos aquí en Casa de la Amistad, y te lo puedes tú constatar, francamente están totalmente en peligrosas. Todos, absolutamente todos. Y recibimos donativos en especie que nos llegan de lugares como la Central de Abastos, muchas empresas que se dedican a la parte de alimentos, que nos ayudan con la parte de las comidas. Recibimos donativos también en especie, como es ropa usada, también tenemos tiendas en donde vendemos esa ropa y renovamos, digamos, estas tiendas con mucha frecuencia porque gracias a Dios y afortunadamente nos están donando prácticamente todo tipo de cosas. Hay otros que nos donan dinero para el apoyo emocional, el apoyo psicológico, para ser los artistas. Tenemos verdaderos maestros de arte aquí dentro de Casa de la Amistad, en donde todo lo que gira alrededor de ellos pues tiene que ver con, yo te diría, el darles a ellos una esperanza de vida y una razón por la cual quieran salir adelante. Un niño que tiene una razón por salir adelante, hemos visto casos que vencen cualquier tipo de obstáculo. Y yo creo que estos niños son unos niños muy fuertes, por eso tienen este tipo de situaciones, pero necesitan que alguien los ayude. Y por eso estamos nosotros junto con todo este grupo de gente que te he comentado. Me acabas de mencionar diferentes tipos de apoyos que tienen. Es correcto. Pero la siguiente pregunta era en relación, y siempre gustaría hacer mucho hincapié, para que se me parece algo muy importante, ¿cómo se puede ayudar a Casa de la Amistad? Claro que sí. Mira, hay muchas formas de ayudar a Casa de la Amistad. Una de las principales y por la cual nosotros nos hemos diferenciado del resto de las instituciones que estamos enfocados en esto, yo te diría es, y quiero empezar por ahí, es por la voluntad y el tiempo de mucha gente. Hay mucha gente que viene, que se suma a la causa, y que viene, nos conoce, ve lo que estamos haciendo, y se vuelven unos embajadores muy importantes para llevar la voz de Casa de la Amistad a las empresas, a las familias, cuando están sentados en alguna reunión social, y eso empieza a generar una cadena de valor muy importante. Cuando empiezas a platicarles de todo esto, la gente empieza, yo te diría, a darse cuenta de la conciencia que debe de tener el ser humano para poder apoyar este tipo de situaciones. Entonces, de ahí paso a la segunda parte, que es fundamentalmente algo de lo cual todos vivimos, que es el dinero. Son los donativos que nos dan fundamentalmente tanto la parte de las empresas, en donde tenemos programas en los que ganamos los dos, por ejemplo, hay algunas empresas que nos mandan donativos que están directamente relacionados con la actividad productiva de las empresas, y a cambio nosotros atendemos a los niños que tienen cáncer dentro de ese grupo empresarial que ellos nos donan. Entonces, ese dinero lo podemos nosotros etiquetar también para este grupo de gente. Hay otras personas que también nos donan dinero para medicamentos, para todo este tipo de cosas, para alimentos. También hay gente que nos dona medicinas, perdón, no medicinas, que nos donan comida para todo lo que es lo que te estaba yo platicando de lo que es el comedor, porque servimos 100 mil comidas, ¿saben? O sea, son 100 mil comidas las que tenemos que preparar. Entonces, es una cosa muy importante. Impresionante. Y todos los días nos llega, y nos llega, y nos llega, y nos llega. ¿Cómo también se puede apoyar? Yo te diría, hay una parte que nos llega a través de fundaciones internacionales también, porque han visto cómo hemos trabajado. En 30 años tenemos todo perfectamente documentado, documentado, damos toda la parte de todo lo que implica la parte del donativo que están dando para poderles comprobar a ellos en dónde se están llevando a cabo los recursos. Y eso lo que hace es que nos ha dado internacionalmente también un nombre que solamente tiene casa de la amistad. Tenemos una alianza muy importante con un hospital en Estados Unidos, que es el Hospital St. Jude, que se dedica fundamentalmente a lo mismo que nosotros, en cuanto a la parte, digamos, de asistencia a los niños, pero ellos son un hospital de cáncer muy importante con toda la parte, digamos, técnica, más sofisticada que a través de nosotros en México estamos llevando a los diferentes hospitales. Pero el más importante de todos, dado que el cáncer no espera, y ese es nuestro lema más importante, porque si tú te retrasas en cualquier tipo de tratamiento con un niño, no le das las cosas a tiempo, su nivel de sobreviva, que era el objetivo que hablaba yo, al principio, se disminuye de una manera muy importante. Entonces, tenemos que tener la continuidad y la tranquilidad de que realmente estamos nosotros teniendo a un grupo de donantes comprometidos que les llamamos los ángeles guardianes. Y los ángeles guardianes lo que hacen es que a través de donativos de cada semana, cada mes, a través de lo que es la tarjeta de crédito, a través de la página de internet, a través de donativos anuales, a través de todo, nos están permanentemente donando, pues yo te diría, parte de su vida para darle vida también a estos niños que tenemos aquí dentro de la casa. Entonces, tenemos muchas formas, nos traen, por ejemplo, cuando ahora que vino la pandemia, la gente estaba tratando de limpiar tanto su vida como su casa, hubieron mucha gente que nos trajo muebles, y todo eso nosotros lo vendemos, lo vendemos a gente que lo revende, que también se convierte en una cadena de valor para ellos, y para nosotros se vuelve también un ingreso importante. Entonces, estamos permanentemente buscando la manera, tenemos todas estas formas que te he dicho, una de las que más me gusta, evidentemente es el tiempo de las personas para que vengan, nos conozcan, y que vayan y que nos traigan a otros ángeles, guardianes también aquí, para que se conviertan en arcángeles, y todo lo que tenemos aquí dentro de la casa, pero necesitamos dinero, y necesitamos mucho dinero, porque si tuviéramos más dinero, de los 5 mil niños que cada año hay, nosotros podríamos apoyar muchos más. Muchos más. Es correcto. Sabemos que el próximo 15 de agosto es su aniversario, ¿cuáles son los principales logros que han tenido a lo largo de estos 30 años? Estamos todos, yo te diría, de fiesta y muy contentos, porque hemos podido ir cada vez superándonos más durante un periodo de 30 años, y que son los primeros además, porque la verdad es que esto va para muchísimo más, desafortunadamente la enfermedad, el cáncer, sigue en México de una manera muy, 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 muy importante, y yo te diría que sí, el 15 de agosto vamos a tener una celebración, que siempre habíamos pensado en hacer algo, de invitar a todos nuestros beneficiarios, a toda nuestra gente, a todos aquellos que nos han apoyado tanto en estos últimos 30 años, pero que no podemos por la pandemia. Entonces, vamos a hacer una misa que va a tener, pues obviamente una difusión muy importante a través de las redes sociales, y que también lo va a hacer a través de alguna de las plataformas que tenemos, que son tantas, dependiendo de cada una de las gentes, en donde se van a conectar todos los patronos, los fundadores, los beneficiarios, el staff, para poderles dar el mensaje, y ahí estaremos dando algunos testimonios de lo que ha venido pasando en estos últimos 30 años, que yo creo que cuando uno habla y dice 30 años, nos pareciera ser que es poco tiempo, se va muy rápido, pero han tenido que ser épocas que no han sido en algunas ocasiones tan fáciles. Yo creo que la parte más importante y la enseñanza, yo te diría es que tenemos que cumplir lo que prometemos, y cualquiera que llegue a la puerta de casa de la amistad referido, por un hospital del sector salud, va a tener lo que te he dicho, cinco años de tratamiento, apoyo emocional, comida, casa, apoyo para los parientes, y es un tema en el que hemos tenido día con día, día con día, que trabajar para que la gente nos conozca por esa transparencia, por esa credibilidad, por el ir a tocar la puerta de las empresas y de los donantes, y que nos digan, casa de la amistad, si quiero trabajar con ustedes. Yo he tenido toda la intención de colaborar, de hacer, pero la verdad es que no sé a través de quién, porque realmente no le tenemos la confianza. Háganlo a través de casa de la amistad. Casa de la amistad tiene 30 años de ser impecablemente manejada, con un grupo de gentes que está única y exclusivamente comprometido, comprometido a mejorar el nivel de sobrevida de los niños en México con cáncer, y de los jóvenes también, sin costo, sin costo. Entonces, como hemos cumplido lo que hemos prometido, eso es lo que nos ha dado esa posibilidad de que la gente nos crea. Yo creo que la credibilidad es muy importante, y no podemos perder, porque si perdemos eso, perdemos todo. Y yo te diría que hemos aprendido también, que el cáncer no espera y que el cáncer no distingue. Hay que distinguirlo nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad el cáncer le puede dar a cualquiera, y todos hemos tenido muy cerca de nosotros algún caso de este tipo, que deja a las familias sin dinero, rompe la armonía familiar. Hay una serie de culpas que se dan dentro de la familia, de por qué sí, de por qué no, no saben cómo tratarlo. Bueno, aquí les tratamos con dignidad, los niños bailan, los niños cantan, los niños comen, los niños corren, hay juegos aquí afuera, se les cuentan cuentos. Los niños son felices. Los niños son felices. Hay algunos que no se quieren ir de aquí. Sí, yo creo que sí. Y realmente yo te diría, pues es una cosa muy, muy, muy bonita, cuando llega alguien y te dice, oye, trabajas para Casa de la Amistad, es un privilegio, es un privilegio verdaderamente, ¿no? Es un privilegio. Y cuando nos sentamos con toda la gente, que también es lo que hemos aprendido, que son gente totalmente desinteresada, gente muy importante de muchas empresas, de todos los sectores, te das cuenta de que los comentarios, los apoyos y todo lo que hacen, lo hacen verdaderamente de corazón y sin ningún interés, sin ningún interés. Entonces, el trabajar, el manejar, el dirigir una institución de este tipo, que para mí ha sido verdaderamente uno de los regalos más importantes que he tenido en mi vida, porque estuve mucho tiempo trabajando en el sector financiero, manejé algunos bancos, pero ahí ayudas a la gente a que genere valor. Bueno, aquí salvo a las minas. Claro. Aquí salvo a las minas. Una satisfacción. Una satisfacción increíble, ¿no? ¿Cuál es su mayor reto al frente de esta institución? Esta institución tiene que seguir creciendo. Tiene que seguir siendo todavía mucho más relevante de lo que ya es en todo lo que implica el sector salud, en todo lo que implica el poderle dar a tantos niños que no sabemos y no conocemos en diferentes comunidades que están muriendo de cáncer. Entonces, necesitamos crecer, necesitamos ayudar a los hospitales a capacitarse de una manera mucho más profesional para poder distinguir también el cáncer de una manera más rápida. El poder llegar a través de las escuelas rurales, el poder llegar a través de los padres de familia, poder darles cómo poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad, porque el cáncer se cura, y el cáncer tiene una serie digamos de señales muy claras que cuando las conoces y no te niegas a aceptar que lo tienen, se puede salvar y se puede mejorar el nivel de sobrevivido. ¿Qué veo yo? Es crecer todo eso y mi reto más importante es conseguir más donantes, gente que me ayude, gente que me apoye, porque la casa casa de la amistad no puede no puede sola, no puede sola, necesitamos el apoyo y la ayuda tanto de las fundaciones como de los donantes, como de las empresas, como de la gente, para que se sumen con todas las formas que les he comentado para poder hacer esto, un sueño que empezó con tres o cuatro personas y que al día de hoy pues ya ya hemos atendido yo te diría pues a más de los 100.000 niños. Así es que espero que sean muchos más, espero que sean muchos más y que tengamos la posibilidad de que cuando Erika, cuando alguien del equipo de Erika salga a la calle y diga estuve en casa de la amistad y deberían de ver lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, cuando vean la cara de los niños, cuando vean cómo los niños se van recuperando, que de repente llegan totalmente digamos cansados de los tratamientos todos los días y cuando empiezan a oír la música empiezan a bailar y salen y cantan y todo, es una maravilla, es una maravilla. Es que esas 11.000 personas que dice que ya tuvieron, yo lo traslado a que sean 11.000 sonrisas y felicidades. Son 11.000 sonrisas y gente que tiene una fortaleza de vida que tenemos mucho que aprenderles. Mucho que aprenderles. ¿Algo más que decirle? Claro que sí. Yo quisiera decirles que los que trabajamos en Casa de la Amistad también tenemos permanentemente una búsqueda constante de cómo estar agregando valor, de cómo estar apoyando a este tipo digamos de necesidades que existen y cuando nos empezamos a dar cuenta de que teníamos que estar confinados de alguna manera, que había un virus que no conocíamos, que no lo veíamos pero que estaba afectando también a nuestros niños porque van a los hospitales y en estos hospitales nos dábamos cuenta de que cada vez había menos espacio para los niños y como te digo el cáncer no espera, tenemos que seguir atendiendo. Decidimos nosotros emprendernos con un grupo de donantes y organizar a través de las redes sociales porque no podíamos salir a la calle una iniciativa muy importante que se llama Los Héroes de la Salud y empezamos nosotros a juntarnos con un grupo de médicos con un grupo de gente que nos conocen y dijeron si va a Casa de la Amistad nosotros encantados de la vida apoyamos porque sabemos que existe una necesidad muy importante dentro de el sector salud que es fundamentalmente material, equipo, cubrebocas, patas para los médicos enfermeras enfermeros camilleros la gente de limpieza de los hospitales a los que damos nosotros para cubrirlos de algo que ellos no conocían tampoco pero que los estaban mandando a trabajar sin las herramientas yo les digo que es como cuando te mandan a construir una casa y no te dan una pala o no te dan el pico o no te dan las cosas y el equipo para poder hacerlo así se fueron y entonces empezamos con esto y se empezaron a sumar yo te diría empresas que nos donaron gente que nos donó también algunos restaurantes porque les llevamos comida a los hospitales y lo que hicimos ahí es que nos dimos cuenta de que podíamos por el nombre de Casa de la Amistad y por el contacto que existe a través de toda la distribución de todos los medicamentos y los niños el que la gente empezó a generar ideas y empezamos a generar una serie de y nos hemos vuelto expertos en redes sociales nos hemos vuelto expertos en todo lo que son los mensajes que se tienen que enviar de esta manera y hemos hecho y hemos logrado llevar materiales y equipos a 100 hospitales en todo el país hospitales que son del sector salud también se sumó el seguro social y también la gente del Issste lo cual para nosotros fue una gran 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 ayuda y por otro lado también yo te diría estamos permanentemente en boca digamos de los hospitales entonces están tratando muy bien a los niños con cáncer porque en realidad es un complemento que tiene que ver con esto pero lo que tenemos que hacer es estar permanentemente creando cosas nuevas diferentes maneras esto que vino nos trajo cosas positivas también nos trajo cosas que de alguna manera el coronavirus nos dijo tienen que vivir de una manera diferente porque la vida ya cambió y así lo hemos entendido y somos gente que estamos acostumbrados a este tipo de problemas que se nos pueden presentar y a resolverlos pero los hemos resuelto de esa manera sin dejar a un lado el tema del cáncer eso es lo que yo quisiera hablar y darle las gracias a ustedes por habernos dado la oportunidad de platicarles en este tema estuvo con nosotros el director general de Casa de la Amistad el ingeniero Leonardo Arana muchas gracias por aceptar esta entrevista al contrario muchas gracias a ti Erika y muchas gracias a todos yo por último nada más quisiera decir que para poder donar se puede hacer a través de la página de Casa de la Amistad se puede hacer también a través de todas las redes sociales Instagram Facebook todo lo que todo lo que lo que tenemos estamos prácticamente en todas partes nos pueden llamar al 55 3000 69 00 pueden comunicarse conmigo pueden comunicarse con el área de Ángeles Guardianes tenemos toda la forma se van a dar cuenta en la página que hay todo tipo de facilidades para poder hacerlo muchas gracias al contrario muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!